¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagiBlogTK. Hoy es un grandísimo día para MagiCarena. Bueno, ya habéis visto el título, ya habéis visto también la miniatura del vídeo. Por fin se ha confirmado fecha oficial de salida de MagiCarena para móviles, para dispositivos móviles. Es un grandísimo día, como digo, porque esto lo va a cambiar todo. Esto va a suponer una incorporación gigante de jugadores a la plataforma y al juego. Va a ser muy grande esto, de verdad. Os lo voy advirtiendo, que lo sepáis. La cantidad de jugadores nuevos que va a entrar va a ser increíble. Va a ser poco a poco, ¿vale? Y además, os digo que también ayer comenzaron ya los spoilers oficiales de Caldein. Un aluvión de spoilers recibimos que vamos a comentar ahora. O sea, que este vídeo viene cargadito. Vamos a hablar de MagiCarena en dispositivos móviles y vamos a hablar de las nuevas cartas que ya conocemos de Caldein. Colección que sale oficialmente el día 28 de enero, que es justo el día del lanzamiento oficial de MagiCarena para dispositivos móviles. El 28 de enero saldrá en dispositivos móviles y será exactamente igual, al menos eso han dicho, que la versión de PC. Es decir, que vamos a tener las mismas funcionalidades. No va a tener nada recortado ni le van a cambiar nada. Yo creo que es lo correcto. Hay gente que dice, ah, pero es que va a ser muy difícil de manejar en el teléfono. Pues no lo manejes en el teléfono, pues deja en paz a los demás que puedan disfrutar del juego en teléfonos móviles. De verdad, la gente que se queja diciendo, ay, es que no quiero, no me gusta, que no lo saquen porque a mí no me gusta. Pues no lo juegues con ello y ya está, pero no molestas a los demás. Eso no lo entiendo, esa actitud, la verdad. Ahora, la mayoría de personas, bueno, de hecho, mucha gente a día de hoy ya lo utiliza en dispositivos móviles, el MagiCarena. Lo juega en dispositivos móviles porque se puede a través de escritorios remotos como, por ejemplo, el de Steam o el de NVIDIA. De hecho, tengo un vídeo, un vídeo aquí en el canal en el cual explico cómo jugar a MagiCarena en vuestros dispositivos móviles Android. Bueno, Android o iOS, la verdad es que da igual. Mientras tengáis un escritorio remoto, que es muy sencillo de configurar. Y eso, tengo un vídeo por aquí en el canal que voy a dejar en la descripción de este vídeo por si queréis ir abriendo boca para poder jugar a MagiCarena en dispositivo móvil. Pero no es de forma nativa. El MagiCarena no corre en el teléfono con esta forma que os estoy comentando. Sin embargo, a partir del 28 de enero podremos descargarlo para Android. Va a salir primero para Android el 28 de enero. Y ya os aviso que no va a ser para todos los dispositivos Android. Hay unos requisitos bastante altos que están aquí descritos en este artículo. En principio requiere estas especificaciones de dispositivo móvil. Y aquí ponen algunos ejemplos de teléfonos móviles que serán compatibles con MagiCarena el día de salida del 28 de enero. Porque es un early access, es un acceso anticipado. Así que habrá que esperar todavía unas semanas o meses quizás para que esté disponible en todo tipo de dispositivo móvil. ¿Funcionará en mi teléfono? ¿Funcionará en el vuestro? Pero no lo sabremos hasta el día 28 de enero. Porque aunque aquí han puesto este listado, ya veréis como algunos de estos al final no funcionan o no funcionan bien en alguno de ellos. Pero apuesto por ello. Y habrá muchos otros que no estarán en este listado y si funciona, ¿no? Y seguramente haya teléfonos que no tienen estos requisitos y aún así funcionen igualmente. O haya algún truco para engañar a Android y poder instalártelo igualmente en tu dispositivo móvil. Iré hablando de eso, ¿vale? Según vaya informándome de esas cositas, el día 28 en adelante lo iremos hablando. Y por supuesto, no voy a comprar un teléfono nuevo, ¿no? Para jugar a MagiCarena. Pero si en mi teléfono funciona el primer día de MagiCarena en dispositivos móviles, lo grabaré desde el dispositivo móvil. Lógicamente, ¿no? Venga, vamos a lo importante. Lo importante, esto ya está dicho. Bueno, esto es importantísimo, ¿no? Lo que pasa es que como lo de MagiCarena en dispositivos móviles llevamos diciéndolo meses y meses y años, ya, bueno, era una cosa que sabíamos que iba a ocurrir tarde o temprano. Y simplemente ya por fin la confirmación de que por fin lo tenemos en dispositivos móviles. Lo importante, lo que sí que es inmediato, que es necesario contarlo y explicarlo, son los spoilers de Caldain. Que, por cierto, ya lo sabéis, ¿verdad? El día 12 de enero tengo un spoiler en exclusiva de Caldain. He mandado una carta para que os la presente a todos en exclusiva y lo voy a hacer en un vídeo, ¿de acuerdo? Que vamos a lanzar en formato estreno, o sea, en falso directo aquí en YouTube. Que va a ser el martes, que el martes que viene, a las 9 y media de la noche, hora de España, UTC más 1, por si queréis estar ahí. Podéis dar a la campanita, suscribiros al canal y todo ese tipo de cosas para que os llegue la notificación. Y de hecho podéis entrar en ese vídeo y hay un botoncito que pone recordatorio para que YouTube os avise unos minutos antes de que empiece el vídeo para poder pasaros por allí. Habrá un chat, o sea, es decir, habrá un chat habilitado para que todos los que estéis viendo el vídeo en el momento del estreno del vídeo, pues podáis interactuar, comentarlo, etcétera, etcétera. Y bueno, sé que es un poco cutre, que es un poco pobre lo que he hecho, pero le he puesto mucha ilusión, muchas ganas y he estado muchas semanas dándole vueltas, pensando en cómo hacer el vídeo, cómo presentar la carta. Y creo que ha quedado una cosa, como mínimo, pues graciosa, así que os invito a que lo veáis. Venga, vamos, sin más dilación, vamos a ver lo de Caldeim. Primera carta, aquí la tenemos, Sigrid Godfavor. Bueno, supongo que es Sigrid favorecido por los dioses o algo así lo traducirán. El caso, o favorecida, favorecida, ¿no? Sigrid parece ser que es un hombre de mujer, supongo. El caso, os digo, la mayoría de cartas que vamos a ver hoy, por no decir todas, están en inglés, porque esto proviene de los spoilers oficiales que hizo ayer Wizards of the Coast y los lanzó en inglés. Y de momento no hay versión en castellano de estas cartas, así que de momento estos primeros días, o al menos estos primeros spoilers, los vamos a tener que ver todos en inglés, intentaré traducirlos un poquito para que no haya problemas para nadie. Y la última semana, entre el 21 y el 28 de enero, esa semana la voy a dedicar a analizar toda la expansión completa, todas las cartas, una por una, y ya con la imagen en castellano, ¿de acuerdo? Para que no haya problemas ni dificultades. Vamos a ver, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una criatura legendaria, guerrero y humano, buenos tipos de criatura, por 3 es un 2-2 con destello, dañar primero y protección contra dioses. Es interesante, ¿no? Cuando entra en juego, como la puedes jugar a velocidad instantánea o por tener destello, cuando entra en juego, exilias hasta una criatura atacante o bloqueadora objetivo mientras Sigrid esté en el campo de batalla. Buena carta, no voy a ponerme a analizarla, es decir, si son buenas o son malas, es chula, ¿vale? Simplemente voy rápido porque si no al final voy a tirar una hora aquí analizando spoilers, y eso es una cosa que quiero hacer cuando esté la colección completa, esa última semana antes de la salida oficial el 28 de enero. Esa semana haré el análisis detenidamente del valor que tiene una carta, de para qué puede servir, para qué no puede servir, cómo será de buen en construido, cómo será de buen en limitado. Hoy digo, la carta mola. Siguiente carta. Alrun, God of the Cosmos. Yo digo Alrun, será Oran en inglés, Oran, Oran, no sé. Bueno, Alrun, God of the Cosmos, Alrun, Dios del Cosmos, supongo, ¿no? En español. Por 5 es un 1-1, la escritura legendaria tipo Dios, ¿vale? O sea, por ejemplo, sin ir más lejos, Sigrid tiene protección contra Alrun. Protección significa que no te puede bloquear, que todo el daño que puede hacerte se deduce a cero, y que no puede hacerle objetivo. Eso es lo que significa la palabra protección, ¿de acuerdo? Que eso mucha gente no sabe exactamente qué significa la palabra protección. Significa eso, ¿vale? Resumiéndolo, significa eso. Bueno, pues Alrun por 5 es un 1-1, así que es una caca, pero dice, gana más 1-1 por cada carta en tu mano, y por cada carta con foretold en tu exiliada, que controles tú, ¿no? Vale, primero, os aclaro, o sea, si yo tengo 4 cartas en mano cuando juego al rune, esto es un 5-5. Vale, o sea, por 5 es un 5-5 con 4 cartas en mano. No tiene estadísticas tan malas. Y luego las cartas con foretold, que en español foretold, no estoy seguro cómo lo han traducido, ahora mismo no recuerdo. Predicción puede ser, bueno, voy a decir foretold, porque no recuerdo en castellano exactamente cómo era ahora mismo, os digo foretold. Foretold es una habilidad nueva de Caldein, que ahora la veremos. Las cartas con foretold, luego las vamos a ver, luego las explico mejor, pero se exilian en un momento del proceso del foretold, ¿de acuerdo? Bueno, pues cada carta en foretold que tengas, exiliada por foretold, le da otro más 1-1-1. Así que el bicho en principio no es tan pequeño, no es un 1-1, es un 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, depende de la situación de la partida. Al comienzo de tu mantenimiento... Ah, no, perdón, al comienzo del final del turno, porque el final del turno es una fase del turno, ¿vale? Descompuesto en varios pasos. Bueno, pues cuando comienza el final del turno, eliges un tipo de carta, ¿de acuerdo? Y entonces revelas las dos cartas del top de tu mazo, y de esas dos pones todas las que compartan un tipo de carta con la que tú hayas nombrado. O sea, por ejemplo, yo digo instantáneo, revero las dos cartas del top, y si las dos son instantáneas me las pongo en mano. Así que bueno, yo creo que la carta... Bueno, no voy a valorarla. Chula, muy chula. Siguiente carta. Hay algunas cartas, como veis, que tienen tamaños más grandes, más pequeños. De momento es la imagen que tenemos, porque muchas de las imágenes de las cartas no son 100% oficiales. O sea, bueno, sí son oficiales. La carta en sí es oficial, lo que no es oficial es la imagen de la carta, que todavía no ha sido publicada en la página web oficial de Wizards, a eso me refiero. Pero las cartas ya están confirmadas, son oficiales todas, y algunas son más grandes o más pequeñas porque están extraídas del vídeo, por ejemplo, que puso Wizards of the Coast ayer en su canal de Twitch, por ejemplo, para explicarlo y todo eso. Y algunas están extraídas de ahí, otras de otros sitios, otras páginas, y por eso el formato aún no es el definitivo de la imagen. Alrunt's Epiphany. Voy a decir Alrunt porque, yo que sé, tampoco es un nombre en inglés, ¿no? O sea, que no sé cómo se pronunciara esto en sueco, o en noruego, en nórdico, en vikingo, no sé cómo decirlo, ya me entendéis. Siempre todo de broma y con buena predisposición a querer entenderme lo que quiero decir, ¿no? Bueno, Alrunt's Epiphany, la epifanía de Alrunt. Por siete, es un conjuro. Ojo, esta carta me ha llamado mucho la atención y vamos a ver ya lo que es Fortol. Bueno, Fortel. Bueno, Fortel es, claro, es to Fortel, Fortol, Fortold, ¿no? Que es la conjugación de la palabra en inglés, porque aquí dice Fortold, ¿vale? Y aquí dice Fortel porque es la conjugación del verbo, ¿no? Ahora os lo comento. Bueno, el caso es que por siete de mana pones dos uno uno que vuelan en juego. Dos tokens uno uno de criatura voladora, pájaro, bird, pájaro, tokens en juego. Vale, por siete de mana poner dos uno uno que vuelan en mesa es muy poco. Pero es que tiene una cosa después, esto me choca mucho porque son como dos cosas muy inconexas. ¿Qué tendrá que ver poner tokens con ganar turnos extra? Ganar turnos extra es una de las habilidades más poderosas del juego, ¿vale? De hecho, es una habilidad que vemos en muy poquitas ocasiones y hacía... Bueno, no hacía tanto. En M19 tuvimos una carta que daba turnos extra y no os digo nada. Que tuvo que ser prohibida en estándar, en histórico, en histórico Best of 1, en histórico Best of 3. O sea, una carta que rompió el juego, ¿vale? Hablo del nexo del destino, Nexus of Fate. No creo que vaya a pasar esto con Aldron's Epiphany porque aunque el coste es el mismo, siete. La diferencia es que la otra carta, el nexo del destino, era instantáneo. Se podía jugar a velocidad instantánea en cualquier momento del turno tuyo o del rival. Y además de eso, además de que la podías jugar a velocidad instantánea, luego de jugarla se barajaba dentro del mazo. Y digamos como que posibilitaba que nunca se te acabase el mazo, además, ¿no? Porque puedes ganar turnos infinitos con esa carta. De hecho, es más, si dejas tu mazo con una carta y es ese Nexus of Fate, nexo del destino, lo puedes jugar cada turno y ganar un turno ya hasta el infinito y más allá, ¿no? Bueno, volviendo a la carta de Aldron's Epiphany, ganas un turno extra, ¿vale? Por si te demana es conjuro, es peor entonces que el nexo del destino. Pero se puede jugar con la habilidad de Fortel, ¿vale? O Fortoldo, como se llame la habilidad. La habilidad se llama Fortel, creo. Vale, el caso es que Fortel quiere decir que puedes pagar, primero, está escrito en el texto que está entre paréntesis, puedes pagar dos de maná en cualquier momento de tu turno, ¿de acuerdo? Y la exilias, ¿vale? Eso es una parte de la habilidad de Fortel, ¿vale? Pagas dos de maná de cualquier color, la exilias la carta durante tu turno, en cualquier turno. Segundo turno, cuarto turno, tercer turno, la puedes exiliar a velocidad de instantáneo, ¿vale? Se puede exiliar a velocidad de instantáneo, pero en tu turno. Y se exilia boca abajo. O sea, el rival no sabe qué narices has exiliado. Sabe que has exiliado algo, pero no sabe lo que es, ¿vale? Sabe que es por la habilidad de Fortel, pero no sabe lo que es. Entonces ahí, ojo al enigma, ¿no? También. Y luego, más adelante, puedes jugar esa carta por su coste de Fortel, que es seis. Esto no sé si ha quedado 100% confirmado, ¿de acuerdo? Pero había dudas sobre si la habilidad de Fortel se podía jugar a velocidad instantánea o no. En principio, no. En principio, la habilidad de Fortel lo que hace es que tú puedes jugar esta carta. Y esta carta es un conjuro. La tienes que jugar como un conjuro. Es decir, solamente durante tu turno y solamente con la pila vacía, ¿vale? Mejor dicho, solamente durante tu turno, solamente en las fases principales y solamente con la pila vacía. Vamos, que no puedes jugarla en respuesta a nada porque no es instantánea, para entendernos, ¿de acuerdo? Un poco, aquí intento daros las explicaciones de reglas de Magic para los boomers como yo, que llevamos toda la vida en Magic y conocemos muy bien la estructura de un turno, o las reglas, o la prioridad, o la pila, o ese tipo de cosas. Y para los jugadores nuevos, que estáis habituados a Magic Arena, que digamos que Magic Arena lo hace solo. Entonces, no conocemos quizás bien la tecnología, los que venimos de Magic Arena, ¿verdad? Respecto a los boomers como yo, que sí conocemos esa terminología, que es hablar de la pila, de la prioridad, de turnos, fases, pasos... Es muy complejo. De hecho, tengo varios vídeos en el canal explicando, por ejemplo, la estructura de un turno de Magic, o explicando la pila, explicando cosas de reglas un poco más intrínsecas, y no los ve nadie. No los ve nadie porque Magic Arena lo hace solo. Entonces la gente tiene esa comodidad y no le interesan esos temas porque el juego ya lo hace solo. Bueno, entonces puedes pagar 6, en lugar de 7, pagarías 6, para poder jugar esta carta, que es un conjuro. Y ya digo, esa es mi interpretación de la habilidad. Creo que no hay una confirmación oficial de que esto sea así, pero creo que con Fortel se juega como es la carta. Si la carta es una criatura, tienes que jugar como una criatura. Es decir, durante tu turno y en una fase principal del turno, no como instantáneo, no se puede, ¿no? Esa duda, esa cuestión, viene porque las habilidades de este estilo normalmente se pueden jugar como instantáneo, ¿vale? El problema es que aunque tú puedes jugar habilidad como instantáneo, lo que dice es que puedes jugar la carta. Y la carta es un conjuro, ¿entendéis lo que quiero decir? Por ahí van los tiros. Bueno, la carta no me parece mala del todo, no me parece mala del todo, pero eso ya lo hablaremos cuando analice la colección. Augury Raven, Cuervo del Augurio, ¿no? Por 4 es un 3-3, Vuela, que tiene Fortel, bueno, Fortel, me suena mejor Fortold que Fortel, pero bueno. Fortel 2, ¿de acuerdo? O sea, puedo pagar 2 en cualquier momento durante mi turno, ¿vale? Y exiliarla. Y luego, en otro turno posterior, puedo pagar otra vez 2 para jugar su habilidad de Fortel. O sea, que la puedes jugar de tercer turno como un 3-3, Vuela, ¿vale? Eso sería un poco la idea. Puedes hacerlo, segundo turno la exilio, tercer turno la juego. Al final has pagado lo mismo, pero poquito a poco. Entonces, bueno, este tipo de habilidad es interesante. En este caso, como os podéis ver aquí, es 2 más 2, 2 más 2, 4, que es el coste total de la carta. En el caso de la carta anterior, es 2 más 6, es 8. Sale más caro con Fortel que pagando la carta tal cual, ¿de acuerdo? Entonces, hay algunas cartas que funcionan así, mismo coste sumado. A ver, poder pagar una carta por partes es valiosísimo. O sea, es decir, no tengo que esperar el cuarto turno para jugarla. Puedo jugar en el tercer turno y por solo 2 de maná. Digamos, cualquier turno que te sobre maná, ah, mira, me sobran 2. Voy a exiliar la carta y ya la jugaré más adelante, ¿no? O sea, es muy bueno esto. Hace que la carta, aunque cueste lo mismo en suma, poder pagar por partes a plazos es mucho mejor. Y, bueno, qué mejor ejemplo, cuando tú compras un coche a plazos o una casa en hipoteca y pagas mes a mes, es mucho mejor que tener que pagar la casa entera de golpe, ¿no? Si tuviésemos que pagar una casa entera de golpe, nadie tendría casa. Porque tendrías que esperar 30 años a ahorrar el dinero para poder comprar la casa. Pagar cosas a plazos es lo que hace que puedas tener un cochazo, un teléfono móvil súper bueno, una gran casa, ese tipo de cosas, ¿vale? Así que pagar a plazos, solamente lo digo como ejemplo, en Magic también es bueno. Bueno, para que lo sepáis por si no os habéis dado cuenta del detalle. Behold the Multiverse, por 4, un instantáneo, adivinar 2, robas 2 cartas. Carta excelente, este tipo de cartas instantáneas se juegan mucho. Los roba 2, por 4 de mana, con un extra, de hecho es casi igual, esta carta ya ha existido, ¿vale? O sea, por 4, adivinas 2, robas 2 cartas, ya ha existido, solo que sin Fortel. El hecho de tener Fortel 2 más 2 la hace incluso mucho mejor que antes, se puede jugar incluso de tercer turno. Esta carta es buenísima. De los roba 2 por 4 de mana de los últimos años, por no decir de la historia, me parece que es el mejor. Es que es muy buena esta carta. O sea, digo, es de los de... en estándar casi todos los años tenemos un roba 2 por 4 de mana con una habilidad extra. Adivinar 2, por ejemplo, como en este caso. Y es que en este caso le dan una cosa más, que es el Fortel, que la hace muy buena. Yo diría que es de las mejores cartas de este estilo. Muy, muy buena para los mazos de control. Buah, buenísima esta carta. Bueno, no voy a hablar de buenas o malas, es que me emociona. Esta carta muy chula, me gusta mucho. Giants Amulet, por 4... Bueno, perdón, por 4, digo por 4. Por un mana azul es un equipo, ¿de acuerdo? Pero cuando lo juegas... No, cuando entra en juego, mejor dicho, cuando entra en juego puedes pagar 4 de mana adicionales. Erci saldría por 5 de mana. Si lo haces, por 5 de mana, tendrías además una criatura 4-4, gigante azul, token, ficha, y le equipas el equipo directamente. O sea, por 5 de mana tienes un 4-4 que viene con esto equipado. Y el equipo lo que da es más 0, más 1 y hexproof, es decir, antimaleficio, mientras está destapeada. O sea que digamos que por 5 de mana tienes un 4-5 con antimaleficio mientras está despateada. Despateada, iba a decir, destapeada. Y se equipa por 2, ¿vale? Pues una mecánica nueva, bastante chula. Yo creo que nunca había salido en un equipo... Bueno, miento, teníamos el Water School, algo parecido. No, pero no había que pagar extra. Pero bueno, mecánica nueva, entonces, digamos, con equipos. Que cuando entran en juego puedes pagar un extra para poner una ficha y equipar la ficha. Porque esto sí que ha existido. Y eran las Living Weapons de... ¿De qué colección era aquello? De Nova Pirexia, del bloque de Scars of Mirrodin. Que ponías un equipo en juego y ese equipo entraba ya en juego poniendo una ficha 0-1 y la equipaba directamente y tal. Bueno, esto es pagando, pero es parecido a Living Weapon. Es un poco parecida a la habilidad de esa Living Weapon. Y en español se llamaba arma viviente. Puede ser, no recuerdo muy bien. Esto también a veces digo cosas que yo recuerdo y que no estoy seguro del todo. ¿Para qué? Porque en los comentarios, si queréis comentarlo, matizarlo o lo que sea podáis. O simplemente en Google investiguéis un poco. Ponéis lo que es, lo que estoy diciendo y lo investigáis un poco más. O para que si hay algún cualquier fallo en medio la gente me corrija o lo que sea. Que también puede ser. El caso es que la carta está aquí. Y supongo que si hay una así, en el color azul, es posible que haya una en cada color, ¿no? Vamos a ver, pero aún no está confirmado. Glimpse de Cosmos. Por dos, un conjuro. Mira las tres cartas del top de tu mazo. Y pones una de ellas en tu mano y el resto en el fondo de la biblioteca. O sea, esto es un ponder, ¿no? Pero por uno más. O sea, el ponder era igual, pero por un man azul, bueno, era igual. Era muy parecido, ¿no? Era muy parecido. Esta carta es... O sea, no digo nada. Es que ya digo, no quiero dar opiniones de las cartas. Porque eso ya habrá vídeos específicos explicando las cartas y dando mi opinión y valoración y tal. Pero ojo, cuesta... Es un ponder por dos, ¿vale? Eso ya es bueno. Yo creo que es suficientemente bueno un ponder por dos, aunque no sea por uno. Lógicamente, por uno es el doble de bueno. Porque cuesta la mitad. Pero es que tiene un extra. Y el extra es, mientras controles un gigante, y hay gigantes buenos en estándar ahora mismo, y con Caldein van a salir muchos más. Puedes jugar este hechizo desde el cementerio por un maná azul, en lugar de pagar su coste de maná. Sí. Si lo lanzas de esta manera, luego lo exilias, ¿de acuerdo? Para que no puedas hacer el combo de toda la vida, ¿no? Imaginad que no dijese eso de que se exilia. Lo podrías jugar por un maná azul 50 veces en un turno, claro, mientras tengas maná azul. La carta me parece muy chula, muy chula. Una mecánica también nueva, con sinergia con gigantes. Parece que los gigantes vienen fuertes en Caldein, ¿eh? Ojito, os voy avisando. Inga Rune Eyes. Por 4 es un 3-3, criatura legendaria, humano y hechicero. O sea, buenos tipos de criatura. Y cuando entra en juego, haces adivinar 3. Cuando muere, robas 3 cartas si 3 o más criaturas murieron en este turno. Vale, una cosa un poquito complicada, también un poco rara, ¿no? La carta. Interesante, como mínimo. Ya digo, voy a intentar no valorar más. Reflexions of Lijara. Ya estoy pasando también de traducir las cartas porque siempre digo muchas tonterías. Por 5 es un encantamiento raro, por cierto. No estoy comentando tampoco la rareza. Cuando entra en juego, eliges un tipo de criatura. Dice que cuando lances una criatura del tipo elegido, copias ese hechizo, ¿vale? O sea, tú lees un tipo de criatura, por ejemplo, Trasgo, ¿vale? Por decir algo. Entonces, cuando lances un hechizo de ese tipo de criatura, lo copias. Y dice hechizo porque hay hechizos que tienen tipos de criatura. Instantáneos o conjuros o cosas así que tienen tipos de criatura. No sé si en esta colección va a salir alguno. Pero hay a veces, o sea, han salido. En Lord Wind, por ejemplo, había hechizos con tipo de criatura, ¿vale? Por ejemplo, un instantáneo que era Trasgo, por ejemplo, ¿vale? Por eso he dicho Trasgo en particular porque me he acordado de uno que era Trasgo. O Ada también ha salido, por ejemplo, a lo largo de la historia en Lord Wind. Sobre todo recuerdo Lord Wind ahora mismo que me venga a la cabeza así inmediatamente, ¿no? Entonces, copias ese hechizo. Si es una criatura, copias la criatura. Si es un instantáneo, copia el instantáneo siempre que tenga el tipo de criatura que has elegido. ¡Guau! Qué carta más chula realmente, ¿no? La siguiente carta. Vale, esta es una carta de doble cara. Carta modal de doble cara. Y es Tybalt, el peor planeswalker de la historia de Magic. Pues ahí está. Vuelve Tybalt. Vale, la cara principal es esta. Valky, God of Lies. Bueno, pues Valky, dios de las mentiras. Vale, por dos es un 2-1. Criatura legendaria, dios. Y que cuando entra en juego miras la mano del oponente, ¿de acuerdo? Y miras la mano de cada oponente. Por si estás jugando una partida multijugador. En Magic Arena no podemos hacer eso de momento. Vale, entonces a cada uno de sus oponentes le exilias una carta de criatura de su mano mientras Valky esté en juego. Me gusta mucho esta carta. Me gusta mucho, tiene mucho potencial. No voy a dar, no voy a poderme aquí a explicar mil cosas. Pero es que además puedes pagar X y se convierte en una copia de la criatura exiliada, ¿vale? Bueno, una copia no. Así sí lo dice, tal cual dice el texto copia, ¿vale? No digo nada. Valky se convierte en una copia de la criatura exiliada. Donde X, el coste que tienes que pagar, es el coste de mana convertido de la criatura que has exiliada. Y si jugamos la carta por esta cara, pues aquí tenéis a Valky. Pero si la jugas por la cara opuesta, tienes a Tybalt, ¿vale? La carta oficialmente es esta, es Valky, ¿vale? Ya os lo comenté cuando salió Zendikar. En Zendikar salieron estas cartas modales de doble cara, ¿no? La cara principal, la que es de verdad la carta en sí, es esta de aquí. La que tiene el triangulito con la punta hacia arriba, señalando hacia arriba, ¿de acuerdo? Bueno, pues Valky God of Lies es la carta, ¿de acuerdo? Pero el reverso de la carta, que tiene este símbolo de aquí, no es la carta oficial. No es el, digamos, nunca sé decir esto bien. Bueno, ya me intentéis, ¿no? Bueno, pues es un Planeswalker, es súper interesante. Nos ha sido una carta de doble cara con Planeswalker por un lado y criatura por otro. Me gusta muchísimo esta mecánica. Tybalt, Cosmic Impostor, por 7 entra con 5 contadores de lealtad. Y bueno, pues cuando entra en juego, te crea un emblema. Creo que es el primer Planeswalker que cuando entra en juego ya crea un emblema, ¿no? De golpe. Bueno, y ese emblema dice que puedes jugar cartas exiliadas con Tybalt pagando mana de cualquier color, ¿de acuerdo? Las puedes jugar. Porque Tybalt se dedica a exiliar cartas. Si haces el más 2, exilias la carta del top de ambos jugadores. Es como robar dos cartas, ¿eh? Este más 2 es como robar dos cartas porque luego puedes jugar esas dos cartas para siempre. Porque el emblema se va a quedar para siempre. Aunque te matas en el Tybalt vas a poder seguir haciéndolo. Vas a poder seguir usando ese emblema para jugar cartas exiliadas con Tybalt. Y encima pagando mana de cualquier color, ¿vale? No sirve para jugar tierras. Porque dice... Dice cast, ¿vale? Dice que puedes castear. Dice play, ¿vale? Espérate, you may play, exiled cards. Ah, no, no, no. Dice play. Sí puedes jugar tierras. Corrijo. Cuando dicen aquí la palabra, tú, you may play, puedes jugar cartas exiliadas con Tybalt. Jugar es cualquier tierra o cualquier hechizo. Si dijese en lugar de decir play, dijese cast, en español diría lanzar. Si hubiese dicho aquí, tú puedes lanzar cartas exiliadas con Tybalt, no podrías jugar una tierra, ¿vale? Porque las tierras no se lanzan, no se castean. No hay que pagar mana por ellas, no hay que pagar costes por ellas. Las tierras se juega una por turno y ya está, ¿vale? Que lo sepáis. Lo que pasa es que luego aquí al final especifica cast por si tienes que pagar mana por ellos. Entonces utiliza la palabra cast porque haciendo referencia al coste de mana si es que tienes que pagarlo por esas cartas. Muy interesante, es un más dos de robar dos cartas. Aunque eso sí, es un planeswalker de coste siete. ¿Cuál es la gracia? La gracia de esta carta es que es versátil. Al principio de la partida, por dos tienes un dos uno. Y si la partida se alarga, por siete tienes un planeswalker muy potente realmente. En partidas largas, robar dos el primer turno que entra el planeswalker y subir a siete con todas las detalles bastante. Por menos tres, exilia artefactos o criaturas, que también es muy tocho esto, ¿eh? Vale, o sea, el menos tres quiere decir que el propio Tybal puede eliminar alguna propia, alguna posible amenaza que le afecte, ¿no? Que lo elimine. Luego el menos ocho, exilias todas las cartas de todos los cementerios y te da tres malas rojos. Pues quizás el menos ocho, la habilidad definitiva o ultimate que solemos decir, es un poco mala, ¿no? O sea, puede ser útil en un momento concreto, muy concreto. Pero en general gastarte ocho puntos, bueno, ocho contadores de la alta de un planeswalker para darte tres de mana y exiliar los cementerios parece un poco pobre. Parece que lo más interesante es el más dos y el menos tres es útil también, ¿no? Mira, siguiente carta, nos queda unas poquitas. Es Barragoth, Bloodsky, Sire, por tres, es un dos-tres, con toque mortal y por cierto, es criatura legendaria, es demonio y es bribón, es rogue. No sé por qué ponen rogue cuando en inglés bribón es braibón, ¿no? Es braibón, ¿verdad? Bueno, tiene la habilidad de boost, que la habilidad de boost es otra de las habilidades nuevas de Caldain. No sé cómo se llama boost en español, creo que aún ni siquiera lo he visto en español escrito. Por dos, el jugador objetivo busca en su biblioteca una carta, cualquiera, baraja la biblioteca y la pone en el tope del mazo, en la parte superior del mazo. O sea, que hace un Vampiric Tutor ni más ni menos sin pagar las dos vidas del Vampiric Tutor. Esto es un tutor, ¿vale? Muchos tutores de la historia de Magic. Los tutores son una palabra genérica que utilizamos para referirnos a cartas que buscan otras cartas, ¿vale? Esto es un efecto tutor. Los efectos tutores, hay algunos que te ponen la carta directamente en la mano, que son mejores, lógicamente, y hay otros que te ponen la carta en el top del mazo, que son un poquito peores porque no la tienes ya en mano, la carta. Tienes que robarla al siguiente turno. Te pueden hacer mil cosas, te pueden hacer barajar el mazo y pierdes la carta. Te pueden dequear, por ejemplo, un mazo de bribones, te dequea dos cartas, te hace mil y te ha hecho perder esa carta. Es decir, ponerla en el top es mucho peor y para empezar es pérdida de ventaja de cartas, ¿no? Bueno, pues el caso es que esta habilidad, dice, la habilidad de Boost, la puedes activar solo si esta criatura atacó este turno y solo una vez por turno. O sea, si yo juego con el barragoz, ataco con el barragoz, ¿vale? Puedo pagar dos automáticamente para buscar una carta en mi mazo y ponerla en el top del mazo. Eso la hace buenísima. Esta carta no creo que vaya a ser jugada en mazos agresivos. Diría que incluso ni en los mazos de bribones se va a jugar, ¿vale? La veo para los mazos de control. En un mazo de control, tercer turno, que no tienes nada que hacer, dice, venga, pues juego el barragoz. Y ya a partir de ahí, mientras el barragoz está en mesa, intentas atacar, vas matando las criaturas del rival, vas atacando y vas eligiendo cada turno lo que vas robando, básicamente. Seguramente quizás de base va a ser más complicado que lo lleven los mazos de control. Pero de banquillo, en los mirros de control, porque ¿sabéis lo que pasa? En los mirros de control, cuando juegas control contra control, en la primera partida, vale. Pero al pasar a la segunda partida de banquillear, lo que suelen hacer los mazos de control cuando juegan contra otros mazos de control es quitarse el removal. Porque el oponente no tiene criaturas, los mazos de control llevan muy pocas criaturas, entonces te quitas los anticriaturas. ¿Y qué ocurre? Muchos mazos de control al banquillear se meten criaturas sabiendo que el rival se ha quitado los anticriaturas. Y esto es una muy buena opción con control. Dije que no iba a analizar las cartas, que no iba a explicarlas. Vale, me gusta la carta. No digo nada más. Calamity Beater, por 4 es un 3-4. Berserker, gigante. Y dice que siempre que un gigante, o una fuente de gigante... Fuente quiere decir, pues, puede ser esta carta, puede ser una criatura, o un instantáneo gigante, o conjuro gigante, si es que los hay. Bueno, pues el caso es que dice, siempre que un gigante fuera a hacer daño a un permanente o a un jugador, hace el doble de daño. O sea, tu gigante aplasta huesos, que es una de las cartas más jugadas de estándar, que por 2 hace 2, la parte de aventura del gigante aplasta huesos estoy hablando. En lugar de 2 hace 4 el gigante aplasta huesos con esto. Y cualquier criatura gigante que tengas hace el doble de daño. Es como una especie de Thorbrand para gigantes, un poco para entendernos. No es lo mismo que un Thorbrand, ya lo sé, es el doble de daño, que puede ser mucho más que un Thorbrand. La carta está chula, está chula. Frostbite. Ojo, instantáneo nevado. Aquí lo veis, tipo de carta, instantáneo nevado. ¿Qué diferencia hay con instantáneo? Ninguna, solo que está nevado. Habrá alguna carta en la colección que diga, si el hechizo es nevado, entonces hace más daño. Por ejemplo, o hace cosquillas, o hace... yo que sé, lo que sea, ¿vale? El caso es que un instantáneo nevado es lo mismo que un instantáneo, ¿de acuerdo? Lo que me gusta mucho de esta colección es que, lo vais a ver, las cartas nevadas, ya sean permanentes nevados o instantáneos nevados, fijaos que el borde no es rojo o rojo como otras cartas rojas, ¿veis? Aquí el rojo intenso, esta carta no es nevada, rojo intenso. Esta carta nevada tiene un rojo apagado como cubierto por la nieve, porque esta colección es nórdica, está inspirada en el ambiente nórdico y aunque, bueno, me imagino que en el norte no hay nieve todo el año, ¿no? Pero es bastante significativa para ellos la nieve y las culturas que no somos del norte lo vemos como algo que siempre está nevado, ¿no? Siempre hay nieve en todas partes allí, ¿no? Bueno, por uno rojo, instantáneo, hace dos puntos de daño a una criatura con Plains Walker. O sea, es un choque venido a menos, ¿de acuerdo? O sea, el choque es igual, pero hace daño también a jugadores. O sea, es decir, esto es igual que un choque, pero peor. Sin embargo, luego dice, si controlas tres o más permanentes, permanentes quiere decir cartas que están sobre la mesa, pues tierras, criaturas, artefactos, encantamientos nevados, entonces hace tres puntos de daño. Pero solo a criatura y solo a Plains Walker no hace el daño a jugador, lo cual no es un relámpago, vamos, resumiendo. Creo que la carta es mala, bueno, creo que es mala, porque yo creo que se podría sacar perfectamente sin el tema nevado ni sin nada, que por uno rojo hiciese tres puntos de daño a una criatura o Plains Walker y ya está. Sería peor que un relámpago. Y de hecho, el relámpago algún día debería acabar saliendo en estándar. A lo mejor este tipo de cartas es una señal de que ya no van a querer reeditar nunca más en estándar el relámpago, ¿eh? Porque es que esta carta podría haber sido simplemente un relámpago venido a menos, que no hiciese daño a jugador, pero es que la han hecho incluso peor, porque solo hace dos la mayor parte del tiempo. Juntar tres permanentes nevados no va a ser fácil, ¿vale? Salvo que sea un mazo enteramente nevado. Venga, siguiente carta, que me enrollo. Goldspan, dragón, por cinco es un 4-4, dragón, vuela prisa. En los últimos años han salido varios dragones, vuela prisa, por cinco de maná. Este es otro más para la colección y siempre han sido buenos en estándar, todos. Vamos a ver si este también lo es. Bueno, vuela prisa, 4-4, por cinco está bien, ¿no? Vamos a ver las habilidades. Cuando ataca o cuando le hace un objetivo, creas una ficha de... Un token, una ficha de tesoro. El tesoro es un artefacto que puedes sacrificar para dar un maná de cualquier color, ¿vale? Y tus tesoros, los que juntes en mesa, los puedes sacrificar... ¿Cómo? Que dan dos de maná. ¡Hala! ¡Hala, hala, hala! Mientras tengas este dragón en mesa, los tesoros, en lugar de dar uno, dan dos de maná. ¡Uh, es muy interesante! A ver, a ver, ¿nos da para un Ugin? ¿Nos da para un Ugin al siguiente turno? Sí, sí, por cinco de maná, te ataco con el dragón, pongo una ficha que da dos de maná. Siguiente turno, juego tierra, tengo seis de maná y dos ocho, automáticamente, incluso sin haber atacado. Es interesante, la Big Red va a querer llevar esta carta. Es buena carta. No sé hasta qué punto se va a jugar, mazos de rampeo, ¿no? Mazos que quieran generar mucho maná, mucha cantidad de maná. ¡Uh! Y si tienes más formas de generar tesoros, pues más maná todavía, ¿no? O sea, si por ejemplo, imagínate que cuando juegas este dragón tienes ya tres o cuatro tesoros en mesa de otras cosas, ¿no? Con el mazo de enanos, creo que los enanos están poniendo tesoros también. Hay un bicho enano que comentamos ya hace un tiempo, de Caldein, que va a salir en Caldein, que también pone tesoros. ¡Hala! Magda, a Magda ya la habíamos visto. Precisamente es justo a lo que iba. Magda es la que pone tesoros. La comentamos hace un mes porque, aunque los spoilers empezaron oficialmente ayer, 7 de enero, ya en diciembre nos adelantaron unas poquitas cartas que quisieron darnos un pequeño adelanto de lo que se venía, ¿no? Precisamente pensaba en este dragón refiriéndome a Magda. O pensaba en Magda refiriéndome al dragón. Por 2 es un 2-1, que los otros enanos que controlas ganan más 1-0 y que siempre que un enano se gira, ya sea para atacar o para cualquier cosa, creas una ficha de tesoro. ¡Buah! Va a haber mazo de enanos con dragones. Está clavísimo. Si sacrificas 5 tesoros, además, puedes buscar un dragón y ponerlo en juego directamente. Es que la sinergia está hecha. Mazo de enanos y dragones. Dragones y mazmorras, qué chulo. Como se nota que luego, sabéis que en verano, en julio, van a sacar una colección inspirada en Dungeons & Dragons, dragones y mazmorras. ¿Por qué? Porque resulta que dragones y mazmorras, la franquicia, pertenece a la empresa de Magic. O sea que... No sé si lo sabíais, por si no lo sabéis, ya lo sabéis. Elvis Warmaster, por 2 es un 2-2, elfo y guerrero, tipos de criatura. Y dice que siempre que uno o más elfos entren al campo de batalla... Porque a veces pueden entrar varios elfos de golpe, por eso aquí intentan tener prevista cualquier tipo de situación. Bueno, el caso es que siempre que entra un elfo en juego bajo tu control, pones un token 1-1. Bueno, en juego directamente, si se ponen 4 elfos de golpe, pones un token 1-1, ¿vale? No se ponen 4. Es para evitar ese tipo de burradas, ¿no? Para evitar combos loquísimos de, ah, pues pongo 34.000 tokens. Bueno, pues cada vez que entra un elfo en juego, pones un token 1-1 de elfo guerrero en juego. Y dice además, ojo, esta habilidad solamente se puede disparar una vez por turno. El bicho sigue siendo bueno. Pero, como veis, se han puesto aquí varios limitantes para que esta carta no sea una auténtica locura y una auténtica aberración. Y otra cosa dice, Other Elfs. Es decir, cuando él entra en juego no cuenta. Solamente cuenta cuando entra otro elfo distinto a él en juego, ¿vale? Y luego pagando 7, los elfos que controlas ganan más 2-2 y toque mortal hasta el final de turno. A ver, no sé hasta qué punto habrá elfos en estándar, pero este elfo en histórico se va a jugar en el mazo de elfos. Es una buen condición adicional y además pone un montón de elfos en mesa. Ahora veréis cómo se juega en histórico. A ver si los elfos pegan ya el salto en histórico y empiezan a ser competitivos. Esta es una ayuda para ello, ¿eh? Masked Vandal. Bueno, por 2 es un 1-3. Shapeshifter. Changeling. La habilidad de Changeling creo que era cambiaformas en español, si no recuerdo mal. La llamaron así. Bueno, pues esta carta tiene todos los tipos de criatura. Es decir, esto es un trasgo, es un enano, es un gigante. Y esta carta va a ser crucial para que algunos mazos de gigantes, de enanos, de dragones, de lo que sea, sean mejores. Porque es de un coste muy bajo. Por ejemplo, los dragones son todos carísimos. Pues mira, ya tienes un dragón de coste 2. Los gigantes son muy caros. Pues mira, ya tienes un gigante de coste 2. Y encima es bueno porque dice a continuación que cuando entra en juego puedes exiliar una criatura de tu cementerio. ¿Vale? Si tienes una criatura en tu cementerio la puedes exiliar. Si lo haces, puedes exiliar del juego un artefacto o un encantamiento de un oponente. Así que la carta encima tiene una actividad buenísima. Es una carta, bah, chulísima, chulísima. Vuelven los Changeling, vuelven los shapeshifter a Magic y vuelven en Kaldain. Old Growth Troll. Vale, por 3, un 4-4 la roya. Volvemos a los pinos gordos de coste 3 en verde. Llevamos ya varios años el chorbo, el campeón de la hoja de acero, otros más antiguos también. Llevamos ya unos cuantos años en Magic que por 3 de maná, 3 verdes, verde, 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 tenemos criaturas bastante potentes. En este caso es un 4-4 la roya que tiene un tochazo de texto debajo. O sea, encima tiene mil cosas más, ¿no? Como estamos viendo. Bueno, pues dice que cuando muere, si era una criatura, que es lo normal que sea una criatura, porque era una criatura cuando lo he jugado, dice, lo devuelves al juego. Y lo devuelves como un aura, un equipo, un encantamiento sobre un bosque que controles, ¿vale? A eso se refieren, que si muere después, siendo ya un encantamiento, un aura, pues ya no cuenta, ¿no? Bueno, pues el caso es que el bosque encantado, qué frase más bonita, el bosque encantado por este Old Blood Troll cuando muere, da dos manas verdes en lugar de uno, que daría al girarlo. O bueno, puedes elegir girarlo por un verde o puedes elegir girarlo por dos verdes. Simplemente le añades esto, ¿no? O sea, es una habilidad extra, matiz irrelevante. Y puedes también pagar uno y girar esa tierra, sacrificarla y crear un token 4-4 con arrollar. O sea, creas, digamos, otro bicho parecido a este. ¡Wow! Está muy chulo. Otro pino más para las mono verdes agresivas, como estábamos diciendo, ¿vale? O sea, otro pino más de ese mismo estilo del que os estaba comentando, de que llevamos ya varios años con ellos purulando por Magic, ¿no? Este puede volver al juego pagando uno y sacrificando una tierra. O sea, vuelve, no él mismo, sino que vuelve un bicho, un token, una ficha 4-4. Pero de Troll Guerrero, o sea, algo muy parecido a esto y que arrolla. Está muy chulo. Realm Walker. Realm Walker. Vale, cuidado. Que no había leído la M. Vale, pues por tres es un 2-3 también. Es Rape Shifter, tiene Changeling, es decir, de todos los tipos de criatura. Y dice que cuando entra en un juego, eliges un tipo de criatura. Puedes mirar el top de tu mazo en cualquier momento. Tú puedes mirar tu top de tu mazo en cualquier momento, simplemente mirarlo, ¿vale? Para saber lo que hay. Y puedes lanzar los hechizos de criatura del top del mazo, si son del tipo elegido, ¿vale? Entonces, por ejemplo, imaginad que me meto esto en un mazo de elfos. Lo juego, digo elfo, y cualquier elfo que esté en el top de mi mazo lo puedo directamente jugar. O sea, una carta bastante potente. Ese tipo de habilidades suelen ser buenas. Sarulf's Packmate, por 4 es un 3-3, que cuando entra en juego robas una carta, ¿vale? Y además tiene Fortel 2, con lo del Fortel y el Fortel, me voy a volver loco. Porque cuando utilizan el verbo dicen Fortel. Si lo has Forteleado, Forteleado en inglés sería Fortel, ¿vale? Y la habilidad se llama Fortel realmente, ¿vale? Bueno, Fortel 2 más 2, ¿vale? Pues hay otra carta más que añadir a nuestras habilidades de Fortel. Borinclex, Monstrous Rider. Vuelven los pirexianos, vuelven los pirexianos por 6, es un 6-6. Arrolla, prisa, creatura legendaria. El dibujo es espectacular. Los pirexianos, pirexia tiene una esencia en Magic impresionante a nivel de lore y a nivel de, yo qué sé, de historia del juego en general. Impactante, tremenda. Este es el símbolo pirexiano, por cierto, para que lo sepáis. Y dice básicamente que cualquier contador que se fuese a poner sobre un permanente o jugador, si lo fuese a poner yo, se duplica. Se pone... ¿Cuánto dice? Sí, pone... Se duplica, ¿vale? Quería confirmar que ponía la palabra Twice de duplicar, ¿vale? Se duplica. Si voy a poner 3 contadores, en lugar de 3 pone 6, ¿de acuerdo? Si lo voy a poner yo. Si los va a poner el rival, por lo que sea el rival va a ponerme contadores menos 1 menos 1, un bicho mío, pone la mitad. O sea, redondado hacia abajo, además. Así que bueno, es una carta en la pena, o sea, está guay, ¿vale? Estas habilidades molan, el problema es que no hay muchos contadores y la carta en sí misma no pone contadores. Si la carta en sí misma pusiese contadores de alguna manera, sería brutal, pero así iba a ser una carta normalita. Yo creo que no creo que se vaya a jugar esta carta, sinceramente, a día de hoy parece que no. Binding the Old Gods, por 4, es una saga, por cierto, vuelven también las sagas en Caldein, que ya lo sabíamos, lo supimos ya en diciembre. Primer episodio de la saga dice, destruye un permanente objetivo que no sea tierra que controla a un oponente. Guau, por 4 destruir cualquier, no está mal. Ya el primer capítulo ya me dejó satisfecho. Por 4, destruir cualquier permanente que controla a un oponente y que no sea tierra, no está mal. Pero es que tiene otros dos. El segundo, buscas en tu mazo un bosque y lo pones en juego tapeado. Genial, más ventaja de cartas, buena carta. Y por 3, bueno, por 3 no. Tercer episodio de la saga dice que las criaturas que controlas ganan toque mortal hasta la final del turno. Quizás la habilidad menos relevante. Una carta muy interesante, muy chula. Y vuelven las sagas y además multicolores. Invasion of the Giants, la invasión de los gigantes. Otra saga, pero esta es muy baratita, por 2 de maná. Azul-rojo, también es multicolor. Y bueno, esta carta la filtró el día antes por error Amy, Amy de Amazonian, que es una streamer anglosajona muy famosa. La filtró por error creo, creo que la pasó el día antes. Creo que el día 6 la colgó por error, la puso. Aunque aquí, veis, lo digo porque lo pone. Pone tal, 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 el 7 de enero a las 9 de la mañana Pacific Time. Se equivocó y lo puso el día 6. Creo que fue ese el problema, ¿eh? Algo leí por Twitter, tampoco me hagáis mucho caso. Bueno, primer capítulo de la saga o primer episodio, adivinas dos. Segundo, robas una carta, aquí empieza la ventaja de cartas, y puedes revelar, puedes mostrar de tu mano un gigante. Si lo haces, hace dos puntos de daño a un oponente o a un planeswalker, ¿vale? Y luego el tercer episodio, el siguiente gigante que juegues cuesta dos menos. Creo que la carta es muy buena, si al final hay un mazo azul-rojo de gigantes, está muy chula. Col de Forgemaster, otro enano, ¿eh? Legendario. Y guerrero, además, por si faltaban cosas. Por dos es un 2-2, que siempre que una criatura que no sea token, que controles, muera, si estaba encantada o equipada, la devuelves a tu mano. En lugar de ir al cementerio, la devuelves a tu mano. Las criaturas que sean tokens que controlas, que estén encantadas o equipadas, ganan más uno más uno. Una carta muy enrevesada, muy enrevesada y con muchos condicionantes contradictorios, ¿no? O sea, como que es buena la primera parte con criaturas que no son ficha y que están encantadas o equipadas, pero en la segunda parte dice que no, que con las que son ficha es buena. Con las que son ficha y estén encantadas o equipadas, les da más uno más uno. Enrevesada y como las dos partes como que son un poco como contradictorias, como que no crean sinergia entre sí, básicamente. Sino lo contrario, son antisinérgicas, ¿no? Nico Aris, empezamos con los Planeswalkers. Bueno, no, ya hemos hablado antes de otro Planeswalker. Nico Aris, este Planeswalker tiene una mecánica chulísima. Tiene X en el coste de la esquina superior derecha, cosa que hemos visto muy, muy pocas veces en la historia de Magic. Creo que es la segunda vez, si no me equivoco. Hay una Nisa, ¿no? Ahora mismo en estándar, que me lo estuvieron comentando ya en el directo. Dije, ah, Nico Aris, es el primero que tiene una X en la parte superior del coste. Y me dijeron, no, no, no. Ahí ahora mismo en Magic Arena, de hecho, reciente, una Nisa que también tiene un coste X en el coste. No me acordaba. Pero vamos, pues si este no es el primero, será el segundo o el tercero como mucho. Porque yo no recordaba ningún Planeswalker con una X en el coste. O sea, lo puedes jugar pagando 3, ¿de acuerdo? Y entra con 3 contadores de la alta. Pero puedes pagar X adicionales, puedes pagar 6 más. Por ejemplo, si yo lo juego por 10 de mana en total, he pagado 7 en la X. Y dice que cuando entra en juego, creas X Shard Tokens. Tokens de Shard lo han traducido, porque ya lo he visto en español esta carta, como... Shard, no lo han traducido como fragmento, creo. O si lo han traducido como fragmento, no, como Skirla. Lo han traducido como Skirla. Bueno, pues lo han traducido como Skirla. Una Skirla es un fragmento, por ejemplo, por poner un ejemplo, cuando le das un golpe a una piedra y salta un trocito de esa piedra, un fragmento de esa piedra, se llama Skirla, eso, por ejemplo. Bueno, pues un fragmento o una Skirla, creo que en español lo han llamado Skirla. Y esas Skirlas, ¿de acuerdo? Tienen, pagas 2, sacrificas la Skirla y haces adivinar 1 y robar carta. O sea, que es ventaja de cartas adicional. El coste es un peli en alto, es un nuevo tipo de permanente, de ficha, que no existía antes, creo que no existía antes. Y que, bueno, no está mal, es ventaja de cartas extra para los mazos de control, está guay. Lo que pasa es que, a ver, el Planeswalker entra solo con 3 contadores de la etapa, aunque hayas pagado 10 por él. El más 1 hace que una criatura tuya no pueda ser bloqueada. No es una habilidad que sea súper buena, ¿vale? Porque si no puede ser bloqueada, significa que hay un bloqueador. Y si yo ataco y hay un bloqueador, y no me bloquea, el bloqueador luego me ataca y me mata a Nico Aris. ¿Sabéis lo que quiero decir? O sea, como que la primera habilidad no tiene mucho sentido, la habilidad, ¿vale? En sí misma. O sea, no defiende a Nico Aris y no aporta nada más que algo que generalmente con Planeswalkers no va, y menos con un Planeswalkers que pueden tardar el tercer turno, bueno. Y encima, es que encima tiene una pega, que la criatura te la tienes que volver a la mano al final del turno, si ha hecho daño. O sea, son todo como pegas, ¿no? Si, algunas criaturas te gusta rejugarlas, pero no os gusta rejugar las criaturas. Lo que nos gusta es que vuelvan al juego gratis, con un Jorion. Por ejemplo, hago un Jorion, saco tres criaturas y vuelven, y disparan sus habilidades. Eso está guay, eso mola. Tener que volver a jugar la criatura por su coste respectivo, aunque tenga una habilidad de entrar en juego, no es tan bueno, ¿vale? Bueno, el menos uno dice que hace dos puntos de daño a una criatura que esté girada por cada carta que hayas robado este turno. Entonces, bueno, está bien, esto es una habilidad defensiva, cuesta menos uno, cuidado que solo tiene tres contadores de la altad, y puede matar criaturas que ya estén giradas, y por cada carta que hayas robado hace más daño. Bien, y el menos uno crea una esquirla, parece un poco pobre, la verdad. Pero bueno, es como un, venga, robas cartas extras, pagando más maná y adivinando antes, lo cual también es una ventaja, no está mal del todo. Bueno, no sé a dónde irás para esta carta, ya lo analizaremos más adelante. Halbar, este ya lo hemos comentado, la comentamos cuando salió Caldeim, así que tiene doble cara, no la voy a volver a comentar, la comentamos hace un mes en diciembre, me la voy a saltar, ya la habíamos comentado, y terminamos aquí entonces lo que se estaba comentando. Bueno, espero que os haya gustado mucho los spoilers de Caldeim, ya sabéis, Magic Arena en teléfonos móviles, en dispositivos móviles, a partir del 28 de enero, una pasada, no en todos los dispositivos móviles, pero en Android, en algunos de ellos sí, y aquí vamos a terminar el vídeo. Espero que os haya gustado un montón, y nos vemos en el siguiente, muchas gracias. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!